Hola, yo soy Jorge Escobar, me encuentras en Twitter como Jorge Escobar, y este video es una video respuesta a una pregunta que me hicieron, un comentario que me dejaron en mi canal de YouTube, y esta dice, vamos a ver, vamos a dejarla para acá, dice, de parte de Guille hace dos días, muchas gracias, yo estoy empezando en este mundo de la programación y quería preguntarte, ¿cuáles crees que sean las habilidades más importantes para empezar a trabajar lo antes posible? No tengo una preferencia específica por ahora, ya que estoy iniciando, algo que esté muy solicitado actualmente en tu experiencia, ahora mismo lo que estudio por mi cuenta es Java, Git, algoritmos, estructuras de datos, inglés, y cálculo para análisis de algoritmos, básicamente. Voy a ingresar a la universidad este año, wow, y eso no es en la universidad, ok. Este año, en desarrollo de software en la UNAD-M o otra. Otra cosa, supongo que estas certificaciones de AWS, al menos para intentarla, necesito ya bastante experiencia, ¿no? Saludos, ok, bueno. Bueno, yo le dejé una respuesta algo vasta y amplia en ese comentario, pero después de haberlo reflexionado, creo que aventé, hice lo que siempre hago, aventé mucha información y probablemente se vaya a ofuscar, ¿no? Y no sepa ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, en este video vamos a ver tres puntos muy sencillos que medio mundo puede aplicar a la hora de aprender el desarrollo de software. Aquí la necesidad está clara, el objetivo no es nada más aprender para jugar y experimentar y hacer jueguitos, es para conseguir un empleo, ¿no? Entonces, el objetivo aquí va a ser conseguir un empleo, como ya dije. Entonces, mi primera recomendación es si estás empezando, si apenas vas a decidir qué camino vas a tomar y todo eso, ¿no? Yo creo que la primera pregunta que me haría yo antes de empezar es qué es lo que quiero construir o qué es lo que quiero desarrollar como software, ¿no? Este, mucha gente quiere desarrollar videojuegos, sitios web o aplicaciones web, todo lo que tiene que ocurrir en un explorador de internet. También quieren hacer desarrollo de aplicaciones móviles para Android y iOS, ¿no? Entonces, todas esas opciones van a llevar a la gente a diferentes caminos, no todas se pueden hacer al mismo tiempo de forma eficiente. Entonces, este, o haces todo de forma mediocre o peor, en el mejor de los casos mediocre, o eliges una y empiezas a caminar por ahí. Tiene que ser importante que sea algo que tú realmente quieras hacer, no nada más por el dinero, porque si fuera por el dinero todos seríamos doctores, cirujanos, ¿no? Entonces, pero lamentablemente el ser humano no funciona así. Tiene que ser una combinación de algo que tú quieras hacer, ¿no? Personal, más aparte tienes que hacer que eso se alinee con algo en lo que tú seas bueno, ¿no? Entonces no es nada más hacer este, lo que a mí me guste más, sino en mi caso sería jugar videojuegos todo el día, ¿no? Este, pero yo reconozco que eso no me va a dar dinero, ¿no? O sea, no, nadie me va a venir a pagar a menos que sea streamer, pero no lo recomiendo mucho, es muy competido, ¿no? En el campo de desarrollo de software, si tú eliges hacer algo, por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero construir? Una página de internet. Entonces, el camino inicial sería HTML, de ahí para crear tus documentos en HTML, obviamente después de eso moverte a estilizarlos con CSS, para aplicar una apariencia y después JavaScript. O sea, el camino es este, ahora sí que muy sencillo al inicio, ¿no? Y es en común para todos, es HTML, CSS y JavaScript en el caso de desarrollo de software. En el caso de Guille, él me comenta que en ese momento está estudiando por su cuenta Java, Git, algoritmos, inglés, cálculo para análisis de algoritmos. Entonces, yo le recomendaría a Guille en particular, vamos a ver si... El primer paso es elegir tu lenguaje de programación, el lenguaje de programación a aprender, ¿no? Entonces, en el caso de Guille, él ya eligió y está eligiendo este Java de Oracle, ¿no? Entonces, el primer paso sería enrolarte en algún curso o videocursos que te garan... No te garanticen, pero que te ofrezcan aprender Java Standard Edition, por lo menos, de forma íntegra y completa. No... Yo me temo que los tutoriales en YouTube no van a ser suficientes. Entonces, algo que yo probé y como yo aprendí bien Java, por lo menos Java Standard Edition en el 2017, es en un sitio web llamado Pluralsight, ¿no? Entonces, este sitio web Pluralsight tiene una gran ventaja, tiene la ventaja enorme de que... A ver, vamos a ver si lo puedo poner por acá para... Genial. Porque tiene algo muy importante y muy útil, que es las rutas o los paths, ¿no? Entonces, bueno, veo que ya cambió un poco la página, pero la idea es la misma. O sea, de hecho, este... Bueno, ya veo que cambió un buen porque ya tiene años que no la visito, pero... Lo que tiene de importante esto es... Uy, ya se cambió demasiado. Que puedes tú buscar habilidades en concreto. Por ejemplo, yo quiero aprender Java, ¿no? Directo. Ahora, en el caso de Java... Aquí vamos a encontrar algo que ellos llaman paths o rutas. Está aquí, ¿no? Los paths o rutas no son cursos. Son conjuntos de cursos, ¿no? O sea, lo que quiere decir es, aparte de que tú puedes encontrar cursos para aprender Java, aquí en Pluralsight vas a encontrar no solamente cursos, sino que el personal que trabaja en Pluralsight compila en estos paths. Son como si fueran listas de YouTube. Compilan cursos. Y los cursos son compilaciones de videos que te enseñan una habilidad. Yo le voy a dar... Yo te recomiendo, Guille, este que dice Java Language Fundamentals. Yo hice este, no completo, pero yo hice este hace muchos años, en el 2017. Aquí está el pad y el pad te lo va a dividir en secciones. La primera sección, que es la más importante y la más difícil de completar, es la de principiante. Estos son los cursos más importantes de este pad. Si quieres aprender Java, en estos cursos vas a pasar la mayor parte del tiempo. ¿Cuáles son los que yo te recomiendo? Te recomiendo el primero, que es el Java moderno de Big Picture, que te va a mostrar todas las cosas que puedes hacer con Java, ¿ok? No necesitas la computadora y programar nada aquí. Este es nada más un cursito muy pequeño, que es como una introducción que, ok, vas a aprender Java, pero ¿qué se puede hacer con Java? ¿No? ¿Para qué te van a pagar si aprendes a desarrollar software con Java? Para eso te sirve este. Tú que estás empezando, te recomiendo ampliamente que veas esto. Son dos horas, pero cubre todo lo necesario para que sepas para qué sirve Java, ¿no? Es lo más importante. O sea, si yo me voy a... Si yo me voy a... ¿Cómo se llama? Si yo me voy a comprometer, ¿no? A aprender algo, lo más importante sería saber si me va a servir o no y en qué me va a servir, ¿no? Ok. Ese es el primer curso, ¿no? El segundo curso no lo he visto porque este ya no lo... Este no me tocó a mí. Este es nuevo, pero por el nombre me imagino que te enseñan a crear tu ambiente de desarrollo en Java, porque la verdad sí es algo complicado trabajar con eso, ¿no? Con Java. Y entonces ya es un curso de 50 minutos solo para instalar Java, ¿no? Ahora, el que sí considero yo que es el más importante, no solamente de la sección de principiantes, sino de todo el pad completo, es este. Es uno de Gene Wilson. No sé si ya lo actualizó. Yo me eché este en el 2017. Y como ya han salido muchas versiones de Java nuevas, no sé si ya lo haya actualizado. Ya tiene tiempo que no veo este. Probablemente no esté actualizado con la nueva versión de Java, pero de todas formas yo te recomiendo que lo veas como si fuera vigente, porque Java... Los fundamentos de Java no cambian lo suficiente como para ignorar este curso, pues. Y este yo creo que es el más importante. Yo creo que es diferente porque solo dura 4 horas 42 minutos y el que yo vi en el 2017 duraba 8 horas y fracción. Entonces, yo creo que este ya es uno diferente, ya debe estar actualizado. Y este que dice programando con fechas y horas en Java 8. Este ya está viejito, solo dura 2 horas 12 minutos. Entonces, yo creo que ya cambiaron las cosas porque había dos cursos grandes de Gene Wilson aquí adentro y ahora nada más hay uno de 4 horas. Yo creo que este ya no es el mismo que yo vi, ¿no? Pero te recomiendo este autor, Gene Wilson. Lo que veas de él, de Java, te recomiendo que te lo eches, ¿no? O sea, que lo investigues o que lo veas. Ahora, el rango intermedio, de aquí ya me eché como 2 o 3, ¿no? De aquí me parece que me eché el de colecciones, el de manejo de secciones en Java de Gene Wilson. Ah, ya entendí. Lo separó él en cursos. Ok. Creo que estos eran capítulos. Este de manejo de secciones en Java era un capítulo en un curso grandote que él tenía por ahí arriba. Y aquí dice agregando metadatos con Java. Todo lo que veas de Gene Wilson es prioridad, ¿no? Ya de una vez te lo estoy diciendo. Eh, colecciones. ¿Qué son las colecciones? Son objetos de Java que sirven para acumular varias cosas como, por ejemplo, arreglos. Los arreglos son, es un tipo de colección en Java, ¿no? Las listas son un tipo de colección en Java. Incluso tú puedes crear tus propias colecciones, ¿no? Y algo que yo nunca entendí para qué era, pero intenté entender fue esto de generics. Los genéricos en Java. Es un tema importante, pero yo nunca lo logré comprender. Y para el momento que me quise meter en serio a aprender generics, este, yo me moví a trabajar de otra cosa. Ya no estaba trabajando con Java. Y aquí fue donde lo abandoné, básicamente. Ya no me eché nada de lo avanzado, ¿no? Este, pero si consigo una excusa para regresar a desarrollar en Java a tiempo completo, yo creo que sí voy a quererme echar todo esto, ¿no? Este, cursos interativos, esto no sé qué sea. Pero este pad completo, tú que estás aprendiendo Java, si pagas una suscripción de un mes y empiezas a ver esto, creo que el mes está en 600 o 700 pesos, no me acuerdo, el, y el mes. Pero puedes ver todos los cursos que quieras en ese mes. Entonces, yo te recomendaría que si tienes tiempo, más que dinero, si tienes el tiempo, pagas un mes y consumes lo que puedas mientras puedas, ¿no? Entonces, es ver el curso. Si el curso requiere que tú hagas algo, te recomiendo que lo realices. Por ejemplo, ejercicios, ejemplos. No solamente haz los ejercicios. Si él está haciendo, si el maestro está enseñando algo, te recomiendo que lo cheques, o sea, que lo ejecutes. Es un ejemplo sencillo, un hola mundo, hazlo. ¿Por qué? Porque muchos problemas que los principiantes tienen, existen porque no hacen esos ejercicios que se parecen simples, ¿no? Entonces, eso es lo que, ese es el primer, ese es el primer paso, podría decirse, ¿no? El primer paso sería elegir tu lenguaje de programación y conseguir un curso o cursos que te permitan aprender ese lenguaje de programación, ¿no? Entonces, en el caso de Guille, este, pues sí te recomiendo, ay, ¿cómo es? Así. Sí te recomiendo que si ya elegiste Java, este, te des una vuelta por Pluralsight. Y también recomiendo otra cosa, como por ejemplo, este, el segundo paso sería, una vez que ya elegiste tu lenguaje de programación, ¿no? O lo que tú quieres desarrollar y si, si no sabes qué lenguaje de programación vas a elegir porque no sabes qué hacen, a qué se dedican, la pregunta es, ¿qué se supone que quiero yo desarrollar o qué es lo que yo quiero hacer? Y en respuesta a esa pregunta vas a encontrar las tecnologías en Google, ¿qué necesito saber o qué lenguaje de programación está enfocado a videojuegos? ¿Qué lenguaje de programación está enfocado a bases de datos? ¿Qué lenguaje de programación necesito saber para desarrollar aplicaciones móviles en Android, en iOS, ¿no? O aplicaciones web o sitios web, ¿no? Entonces, en base a esas preguntas vas a encontrar un lenguaje de programación o varios, ¿no? En el caso de Guille es Java, ¿no? Ahora, segundo paso importante a aprender para conseguir empleo es Git. En todos lados se utiliza Git. ¿Qué es Git? Es un software que maneja versiones de código fuente. Básicamente, te da la capacidad de que instalas el programa de Git y puedes crear como puntos de, si fuera un videojuego sería como 6 points, ¿no? Entonces, tú vas escribiendo tu código fuente y vas desarrollando el software y llega un momento en el que dices, bueno, esta sería, este, voy a hacer una prueba, ah, ya funcionó, bueno, ya acabé por el día. Entonces, o este archivo ya lo terminé y ya quedó más o menos, ¿no? Este, lo voy a guardar, control salvar, ¿no? Y ahí dejas la carpeta. Pero, con Git, no solamente guardas el archivo en una carpeta, también guardas esa versión específica en ese momento en el tiempo de ese archivo, ¿no? Te permite guardar esa información y el día siguiente o en el momento siguiente sigues haciendo cambios en ese mismo archivo o en otros archivos y los guardas en tu carpeta y progresaste. Ahora puedes guardar ese punto en el tiempo, en la línea de tiempo de Git. Esto se hace con la intención de que puedas regresar en el tiempo y restaurar una versión pasada de tu software, ¿no? O de tu código fuente o que puedas encapsular versiones diferentes de tu software e irlas, este, mandando a producción, ¿no? Digamos. Entonces, es un tema más complicado, pero sí te recomiendo que le eches un ojo a Git porque Git es, este, es muy importante y es el software de control de versiones más popular en todos lados. En todos los empleos me lo han pedido que lo sepa usar, ¿no? Este, yo en este momento te recomendaría que evites involucrarte en GitHub hasta que domines Git o que evites involucrarte en Bitbucket o GitLab. ¿Por qué? Porque te va a dificultar saber manejar Git a menos que estés casado con una de esas plataformas. ¿Por qué? Porque Git no es una aplicación de ventanita que le des clic con un mouse. Si hay aplicaciones que trabajan con Git que son gráficas, pero las bajas aparte o te las, este, no son parte de Git. Git es una aplicación de línea de comando, o sea, que corre en una terminal y es escribir los comandos y que ejecute cosas, ¿no? Es muy, así, pues, a mucha gente le da miedo eso de la terminal, pero te recomiendo que aprendas a utilizar Git en la terminal. Hay un curso en particular que a mí me gusta mucho, que no está en, este, ¿cómo se llama? No está en Pluralsight, pero yo creo que te va a gustar. A ver, vamos a, vamos a ver, yo lo tengo por acá, creo, a ver. Vamos a ponerlo acá. Ahí está ya. Ahora, aquí, esta página es otra página donde yo tengo cursos. Aquí, en vez de pagar mensualmente, tú compras un curso individual y tienes acceso a ese curso para toda la vida o lo que dure tu cuenta, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, aquí yo, vamos a ir a My Learning. Y estos son todos los cursos que he comprado porque se pagan. Este, y por ejemplo, aquí me dice cuánto porcentaje de progreso llevo en el curso, ¿no? Por lo general, yo siempre compro cursos, pero el que te voy a recomendar es este. Este es el mejor que he visto para Git y GitHub. Vamos a ver. Es, a ver, no, me pasé. Este se llama Git Learning Journey. La guía para aprender Git y versión control, ¿no? Este, muchos de estos cursos tienen subtítulos y los puedes habilitar. Algunos de ellos tienen en español, ¿no? Y ese es, pero bueno, si no es con un curso, este, por lo menos hay documentación y tutoriales en YouTube, etc., ¿no? ¿Qué es lo que tienes que, para mí esta es la mejor fuente para aprender porque ya está compilado todo en un mismo curso. Está corto y está enfocado a control de versiones con Git, este, y solamente a seguir con línea de comandos, ¿no? Entonces, este, es un muy buen curso. Yo lo recomiendo mucho. Si apenas estás empezando, esta es una tecnología que necesitas porque te la van a pedir en cualquier empleo, Git, ¿no? Ahora, aquí vamos a entrar en el tercer punto, que es mi última recomendación para Guille y es este, pues lo que se supone, ¿no? Que se tiene que aprender y yo siempre se los he comentado a MedioMundo que me preguntan qué son las habilidades que necesito, es inglés, ¿no? Las dos fuentes de aprendizaje que te acabo de listar son en inglés, ¿no? Este, tanto se hablan, los mejores maestros, pues son estadounidenses o ingleses o en un país donde hablan inglés. Este, y los mejores cursos están en inglés. No, hay cursos en español, pero yo creo que los, o sea, ya he visto cursos en español y he visto cursos en inglés. Y la verdad, los que hablan inglés están, nos rebasan mucho en la calidad de enseñanza, ¿no? No solamente son muy buenos maestros, sino que también dominan lo que están enseñando. O sea, tienen las dos partes. En Latinoamérica, por lo general, los cursos que he visto, veo que la persona que está enseñando domina la tecnología, pero no sabe enseñar, ¿no? Entonces, este, no todos los estadounidenses o los que hablan inglés son buenos maestros y son, este, y dominan la tecnología. Pero la dominan a tal grado que si son maestros, son maestros mediocres. En el peor de los casos son mediocres. Pero dominan también la tecnología que tocan temas que en Latinoamérica jamás vemos, ¿no? Entonces, este, en mi opinión, por lo menos ahorita 2021, los cursos que yo te recomiendo, los de Pluralside, los de Udemy, están en inglés. Entonces, aprender inglés se vuelve una prioridad. Yo como aprendí inglés, a la mala. Yo aprendí cuando yo era muy pequeño con un juego que se llamaba Ninja Gaiden, que tenía mucho texto que yo no entendía. Mis papás me explicaron que eso era otro idioma que no era español. Y mi abuelo me consiguió un diccionario inglés-español que empecé a leer y empecé a traducir palabra por palabra. Y más o menos le entendía al juego, ¿no? Entonces, por aprender a leer lo que decían en los videojuegos en inglés de Nintendo y de Super Nintendo después, por eso estuve leyendo mi diccionario y traduciendo frases en inglés. Y más o menos mi cerebro como que empezó a hilar cómo se manejaba lo del inglés, ¿no? Pero, este, estamos hablando de que yo era muy pequeño, tenía como nueve, diez años cuando empecé a hacer eso. Este, y es muy tardado ser autodidacta con un idioma, ¿no? En especial cuando nadie lo habla donde vives. Porque si vivieras en un lugar donde todos hablan inglés, se vuelve una necesidad premiante y rápido tienes que aprender, ¿no? Pero, si estás en México o en un país en Latinoamérica, es muy raro que practiques inglés a menos que estés amarrado a una computadora hablando con alguien en inglés, ¿no? Entonces, aprender de forma empírica no es óptimo. Si quieres conseguir empleo lo más rápido posible, inglés se vuelve una necesidad. ¿Por qué? Porque las entrevistas técnicas todas son en inglés. ¿Por qué? Porque los clientes viven en el extranjero. Es muy raro que sepas desarrollar y que te consigas un buen empleo, ¿no? Donde todos hablan español, ¿no? Entonces, no creo que quieras eso. Los buenos empleos son en empresas que requieren que hables inglés. No solamente por los cursos o lo que tú quieras, sino porque todos tus colegas van a hablar en inglés. ¿Por qué? Porque la mayoría de los desarrolladores de software son de la India y ellos se comunican en inglés. Son asiáticos, básicamente, ¿no? Este, son en Estados Unidos, son los clientes. En Alemania hablan inglés. Básicamente, mucha gente utiliza el inglés como un pivote. Para rebasar el problema del idioma, es más fácil que todos aprendamos inglés, ya que yo aprenda latviano, que yo aprenda español y que yo aprenda lo que sea que hablen en la India, ¿no? Indy, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que recomiendo? La tercera habilidad apremiante, después de aprender tu lenguaje de programación y después de aprender Git, es aprender inglés. Entonces, obviamente, inglés te va a servir para aprender los cursos que te estoy indicando, este, porque si no, pues sí va a ser un problema. No, no recomiendo que aprendas inglés, este, viendo películas, eso no sirve. Este, viendo videojuegos, tampoco sirve. ¿Por qué? Porque muchos videojuegos hoy en día ya están en español. Entonces, realmente no, ya no me imagino yo un niño agarrando un diccionario en papel y buscando palabras en una libreta y escribir todo. O sea, eso ya no va a pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque los videojuegos ya están en español todos y en segundo lugar ya no va a haber libretas, va a haber un celular y el celular te traduce todo también, ¿no? Entonces, este, empíricamente ya no aprendes inglés, ¿no? Este, la forma más eficiente yo creo que sería encontrar una escuela que te garantice que vas a aprender a inglés a nivel conversacional y técnico en seis meses o un poquito más tal vez, ¿no? Pero en seis meses tú ya debes de poder entablar una conversación en inglés con otra persona y que esa persona entienda claramente lo que estás hablando y que tú le entiendas lo que él, lo que la otra persona te dice a ti en ese idioma. En inglés. Entonces, si vas a buscar una escuela de inglés y vas a gastar dinero importante en esa escuela de inglés, lo más probable es que vas a tener que investigar. Eso no lo sé ahorita porque yo nunca he ido a una escuela de inglés y no te puedo recomendar una. Pero yo te pediría que busques una escuela de inglés que te garantice que, si haces tú el trabajo, obviamente, porque eres tú el que tiene que trabajar para estudiar. Pero si tú haces lo que ellos te piden que hagas, te tienen que garantizar que estés hablando inglés conversacional con otro adulto a nivel técnico, ¿no? Básicamente, ¿cómo puedes darte cuenta? Si ves uno de estos cursos, ¿no? Si tú ves uno de estos cursos, como el de Git, ¿no? O como uno de los cursos de Java, ¿no? Este, estos cursos, ¿no? Si tú los puedes comprender mientras están enseñándote sin necesidad de estar leyendo mucho el subtítulo o incluso sin tenerlo prendido, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer eso, entonces ya cumpliste con el objetivo, con el inglés. Muchas veces la gente cree que si aprender inglés es íntegro y no. A mí me ha pasado que al inicio yo sabía leer muy bien inglés. Yo hablaba muy bien el inglés. Miento, miento, perdón. Al inicio yo leía bien inglés, pero no lo sabía escribir. Luego empecé a chatear con personas en inglés en la época de los 2000, cuando estaba el Mirk todavía. Nadie sabe qué es eso. Pero había, en el inicio de los años 2000, hace como 20 años, literal, había mucho chateo. Entonces, empezó a surgir lo del Internet México y había mucho chateo. No con webcam. Allá en ese entonces era muy bajita, lo han hecho de banda. Pero se chateaba mucho en inglés y ahí empecé a practicar escribir en inglés. Pero yo lo leía muy bien. Aprendí empíricamente a escribir inglés. Entonces, me di cuenta que leer inglés y escribir inglés son dos habilidades completamente diferentes. ¿No? Segunda. O mejor, tercera. Escuchar inglés y hablar inglés también son dos habilidades completamente diferentes. Que se puedan cultivar al mismo tiempo o en paralelo ya es otra cosa. Pero hablar inglés, a mí se me facilitaba más entender el inglés y hablarlo aún me cuesta mucho ahorita. Tengo todavía el acento latino. No me lo he podido quitar. Yo lo atribuyo a que como me entienden lo suficiente, ya no he tenido la necesidad de seguirlo cultivando. Pero sí quiero mejorar mi pronunciación y que sea indistinto y que crean sin verme, que crean que soy de Estados Unidos, digamos. Entonces, ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque te permite comunicarte de una mejor manera con tus colegas en todo el mundo. Ya no estás limitado nada más a tu pueblito. Entonces, esa es la tercera habilidad. Bueno, entonces para recopilar, primera recomendación, elegir un lenguaje de programación y aprenderlo bien. No necesariamente en inglés. Entonces, aprender bien. Porque esa es la habilidad por la que te van a pagar a final de cuentas. No te van a pagar para hablar inglés fluidamente. Y no te van a pagar para que sepas usar Git. Te van a pagar porque te van a pedir que desarrolles algo en esto. En el lenguaje de programación de tu elección. Esa es mi primera recomendación. La primera habilidad es el lenguaje de programación. Siguiente habilidad es Git. Para que lleves correctamente el control de versiones de tu software. ¿Por qué? Porque es muy importante, en vez de tener carpetitas con diferentes versiones de tu software. Tener en una sola carpeta, en un repositorio de código fuente. Una línea de tiempo clara. ¿Qué cosas están en cada punto en el tiempo? Por ejemplo, versión 1 ya se liberó. Ya está el sitio web corriendo en internet. Pero al día siguiente viene un usuario y te dice que hay un bug. Que él quiso subir su foto y que la foto no se ve. Y que sale un error. Entonces hay que modificar el software para que ese error se desaparezca. No arreglar el bug. Haces ese arreglo. Inmediatamente puedes hacer algo que llamamos commit. Que significa, pues es un commit. Es como guardar un punto en el tiempo, en la línea de tiempo de Git. Guardas un commit en la historia con el arreglo. O sea, con el fix. Y ya puedes planchar ese código que arregla el problema a todas las otras líneas de tiempo. Lo puedes compartir entre líneas de tiempo. No necesariamente es nada más guardar y regresarme en el tiempo. Es, puedo yo meter código fuente de otras líneas de tiempo o ramas, como se le conoce en Git. Y compartir esos cambios. Y lo más importante, Git no nada más es para eso. Es para trabajar en conjunto con otros desarrolladores. Entonces te permitirá trabajar con mucha gente en el mismo código fuente. Y está diseñado para eso, más que nada. Y manejar conflictos de que una persona también tocó el código que yo también iba a tocar. Y ya lo movimos los dos en el mismo tiempo. Git está diseñado para resolver esos conflictos. Anyway, esa es la segunda habilidad. Git. La más importante. Y la última más importante es aprender inglés. Consíguete una escuela que te garantice que en seis meses estés hablando y estés conversando con alguien en inglés a nivel técnico. No nada más así de pollito chicken y gallina geni. Eso es una estupidez. Necesitas hablar fluidamente inglés. Y conseguir una escuela que en seis meses te tenga hablando para poder hacer una entrevista de trabajo, de programación en inglés. Escribir y leer, obvio, también. Entonces, ya esas son mis video respuestas, supongo, a todo el tema de qué habilidades son las más importantes. Porque en el comentario puse un montón de cosas con estadísticas y un estudio que encontré por ahí. Pero, este, creo que eso no te da una forma de accionar inmediatamente, ¿no? Y pues es, aprende Java, aprende Git, aprende inglés. Fin, ¿no? Dale, nos vemos.